Cuatro de las botellas que estamos encontrando ahorita son de consumo reciente, porque tienen contenido todavía. Lo que pase, esta es la oficina de la Secretaría General. Sí, así es. La oficina del frente donde usted hace mención que encontró, bueno, los licores y que se me cuenta. En su presencia usted, en su presencia usted. Ahí está. Escondido. Si se da la planificación respuesta. Habrá estado escondido, no lo sé. Pero que yo haya constatado que estaban los licores, sí. Sí. ¿Ya? Lo que yo quiero dejar bien claro es lo siguiente. Y el señor tiene aliento alcohólico. Me permite. En su presencia usted, sí. Lo que pase en esta oficina de Secretaría General, o lo que esté pasando ahorita en las demás oficinas, lo desconozco. Lo que yo sí voy a responder es por el área donde el órgano de control institucional, conjuntamente con el personal técnico, hemos venido desarrollando nuestras labores hasta hoy. Ya. Acá hemos desarrollado con dos labores. ¿Ah, bien? Que es de mi oficina, que lo puedo llevar a mi oficina. Ya. Y la otra que han llevado para que impriman en la otra oficina. Como usted vea acá, nosotros no teníamos impresora, no había nada. Entonces, como está cerca, nos hemos trasladado a imprimir los resultados. Ya. Entonces, yo he trabajado con el minuto, inclusive casi todos los resultados que hemos trabajado. Me he trasladado. Ellos supuestamente han ido mientras suelo este... La persona que está en la otra oficina, déjeme aclarar, son partes del comité del proceso CAS. La persona que está en la oficina de Secretaría General. Las dos señoritas. Ya. Sí, los técnicos que me están apoyando. Ya. Yo he verificado, mi labor de mí es verificar. ¿Cuál es el nombre de la señorita, disculpe? La señorita y la señorita, creo que se llama Elizabeth, me parece. Ya. Los dos y mi persona hemos trabajado por aquí y nos hemos trabajado ya para imprimir los resultados. Muy bien. ¿Los dos caballeros? Ellos son miembros del comité. Miembros. Justos como estaba en el partido, creo. Con un gol y creo salieron. Bueno, en ese tránsito que hayan llevado el esporte, yo no lo sé. Yo no lo sé. Muy bien. ¿Por qué? 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 Pero eso no es el parte del procedimiento. ¿Cómo? Se supone que... De la tata del último. Claro. Todos los integrantes deberían permanecer hasta el último. ¿Y usted como órgano de control debería informar esos actos de que se han retirado? El proceso todavía no ha terminado. Hasta las doce de la noche tengo. Ya. Para ello no ha terminado. ¿Ha comunicado algún órgano usted que partes de la comitiva se han retirado para ver el partido de fútbol? No, yo voy a hacer mierda. Ellos han salido porque ya terminaron su proceso. Estaban procesando tal información. Hemos estado procesando la información.